¿Qué es la terapia icónica? Bueno, estamos hoy con una entrevista muy interesante y muy especial. Tenemos con nosotros a Silvia Hurtado. Silvia es psicóloga sanitaria, licenciada en psicología por la Universidad de Málaga y máster en investigación en psicología clínica y de la salud. Acaba precisamente hace unos días de presentar su tesis doctoral sobre la terapia icónica, que es un tema del que vamos a hablar en esta entrevista, y trabaja en San Juan de Dios de Málaga, impartiendo un programa de módulo en terapia icónica en el área de hospitalización en salud mental. Y trabaja también en el centro privado SER, S-E-R, Social and Emotional Re-Education, situado en Málaga. Pues Silvia, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y bienvenida. Al revés, gracias a ti por invitarme. Me encanta especialmente una explicación que he visto tuya, en donde hablas de que hay personas que tienen una reacción emocional diferente, más alterada, ante diferentes eventos. Hay personas que casi, podemos decir, casi cualquier cosa que les sucede les puede alterar a nivel emocional, y esa alteración no solo es más alta en intensidad, sino que es más prolongada en el tiempo. A lo largo de los últimos años has tenido experiencia trabajando con este tipo de perfiles. Háblame un poco de cómo has contactado, cómo ha sido tu experiencia contactando con este tipo de perfiles concretos en consulta clínica. Sí, pues verás, pues todo surgió. En realidad esta terapia ya venía funcionando con pacientes con ese perfil, muy inestables, y se veía que no respondían a las terapias verbales clásicas. Hablando, con palabras, pues se veía que estos pacientes tan emocionales, tan intensos, pues se veía que las terapias al uso no terminaban de llegarles, y seguían muy descontrolados, muy impulsivos. Entonces, el mérito fue de Soledad Santiago, que es la psicóloga que descubrió y que inventó y que creó este tipo de la terapia icónica. Y, como su nombre indica, pues es como ella veía que los pacientes no respondían, pues entonces empezaba a coger el lápiz, y delante de la misma sesión individual, pues mira, empezó a hacer metáforas. Esto es como una mesa, igual que una mesa necesita tener cuatro patas para tener equilibrio, pues las personas tenemos que tener también cuatro áreas de apoyo, relaciones sociales, ocio, afecto, y sentirnos útiles. Y entonces, pues una persona, para tener equilibrio emocional, pues necesita esos cuatro puntos de apoyo, igual que una mesa. Y así, con distintas metáforas que se le venían espontáneamente, y se los dibujaba, notaba que estos pacientes, de repente, cambiaban su expresión facial, y respondían, resonaban, y de repente, pues como veía que eso funcionaba, continuó así. Estamos hablando del año 98, 1998 por ahí, ella trabajaba en San Juan de Dios, y veía pues eso, que como había tanto volumen de pacientes inestables que no respondían al tratamiento, pues espontáneamente, para hacerse entender, empezó a hacer dibujos. Entonces, la sorpresa surge cinco años después, cuando uno de esos pacientes había sido dado de alta, y volvió, y le dijo, pues mire Soledad, he estado cinco años bien, me ha vuelto a venir y de acción suicida, pero me he dado cuenta que no me quiero matar de verdad, lo que me pasa es que he vuelto a perder las cuatro patas de la mesa. Entonces ella descubrió, en ese momento, que los iconos, los dibujos, que eran dispares, a cada paciente le ponía el que se le ocurría en ese momento para ese paciente, pues que tenían un poder importante, no solo para comprender en el momento lo que les pasaba, sino un efecto terapéutico a largo plazo. En ese momento, pues ya habían pasado, pues del 95 al 2002, más o menos, estuvo haciendo distintos iconos con cada paciente, pero sin pensar que eso podía llegar a ser un programa de terapia estructurado como es hoy día. Entonces, al ver ese efecto, se le vino la idea de decir, pues vamos a recopilar de todos los historiales, de todos los pacientes, todos los iconos, vemos a ver cuáles son los más potentes, los que más recuerda a la gente, y entonces encontró en los historiales 72 imágenes, de las que luego estuvo seleccionando, se quedó en 35. Y entonces la terapia icónica como programa estructurado que es hoy día, surge de ahí, de la práctica clínica, viendo como una forma de hacerse entender y de tener resultados, pues se descubrió por casualidad. Es un hallazgo, no es una búsqueda, sino un hallazgo que desde hace 15 años, que ya viene aplicándose semanalmente en San Juan de Dios todos los jueves, tiene muy buenos resultados a nivel clínico, y entonces los pacientes quedan muy satisfechos, y el tema era que no estaba demostrado con un ensayo clínico su eficacia. Los pacientes estaban satisfechos, habían estudios cuasi-experimentales, sin grupo control, con muestras pequeñas, porque no había una investigación sólida, y era lo que le faltaba a la terapia icónica para darse más a conocer. Entonces ahí es donde entro yo, y el viernes presentamos este primer ensayo clínico, para demostrar científicamente, con un grupo control, la eficacia de esta terapia es muy inestable, en concreto se hizo el estudio con adolescentes con tendencia a suicida. Muy bien. Y ese estudio en concreto, ¿qué resultados o qué conclusiones aporta, o a qué conclusiones llega, mejor dicho? Pues mira, el estudio era con 40 sujetos, 40 sujetos derivados del sistema público de salud para hacer este estudio. Se separaron en dos grupos de 20, de 20 personas cada uno, los dos grupos eran personas de entre 15 y 30 años que habían tenido al menos un intento suicida en el último año. Entonces a cada grupo se le aplicó un tipo de terapia, a uno se le aplicó terapia icónica y al otro una terapia que era activa también, porque por el perfil de pacientes no se le podía dar una terapia suave, se le dio también una terapia muy parecida a la icónica, pero sin iconos, es decir, una terapia que trabajaba la autoestima, el control de impulsos, las relaciones interpersonales, trabajaban las dos terapias, los dos grupos más o menos lo mismo, pero uno con iconos y el otro sin iconos. Entonces se le hizo la evaluación antes de empezar el tratamiento, justo al terminar el tratamiento, que duraba 10 semanas, y al año. Entonces lo que se observó fue que ambos grupos reducían de manera significativa, estadísticamente, tanto la ideación suicida, como la severidad de síntomas TLP, como el consumo de medicación, los dos reducían significativamente esas tres variables, y el ajuste social, también funcionaba mejor socialmente en la familia, con amigos, en el trabajo, pero ambos grupos reducen significativamente esas variables, tanto al terminar el tratamiento como en el seguimiento, esa mejoría tiene una tendencia a seguir incrementándose esa mejoría, pero el grupo de terapia icónica por encima del grupo control. Ambos grupos mejoran, pero el de terapia icónica, aunque no llega a alcanzar significación estadística, pero la tendencia es mayor. Entonces, la muestra era pequeña y era la dificultad para poder encontrar resultados más potentes, pero la tendencia se nota en todas las variables, absolutamente en todas, que aunque los dos mejoran, la tendencia es al alza. Entonces, da a entender que hay que investigar mejor el efecto de la imagen, porque era prácticamente la única diferencia que había entre ambos grupos. Muy bien. Entonces, según esto que nos estás comentando, Silvia, una de las cosas que sería muy recomendable es que los psicólogos y psicólogas a nivel de intervención no actúen solo con la palabra, que es lo que a veces sucede en muchas ocasiones, sino que también tengan como unas hojas entre el paciente y el psicólogo o psicóloga y haga representaciones gráficas de aquellas cosas que les va explicando, a veces a nivel metafórico, por lo que te he entendido, porque has hablado de las cuatro patas de una mesa. Entonces, eso marca, por lo que has investigado y estudiado, una diferencia significativa en la mejoría de estos pacientes. Yo entiendo que tendrá que ver probablemente con la comprensión de lo que le están diciendo, porque si hay ese apoyo gráfico, probablemente los pacientes quizás comprendan mejor lo que le están planteando. Entonces, mi pregunta sería, ¿tienen que ser unos dibujos concretos específicos o podemos dejar a discreción o elección del psicólogo o psicóloga qué dibujos hace en esa terapia para controlar esos altibajos emocionales de los que estábamos hablando y que están presentes en trastornos como el trastorno límite de personalidad? Vale, una muy buena pregunta. A ver, usar el uso de metáforas y de imágenes en psicoterapia es algo muy antiguo y común a muchas corrientes teóricas. Eso no es algo nuevo que aporte la terapia icónica. Entonces, en general, cada psicólogo desde su corriente sí que es bueno tener siempre un papel delante y lo que le esté explicando dibujárselo en general, como uso de metáforas y de imágenes en general. Pero la terapia icónica no es simplemente usar imágenes, sino que son un número concreto y determinado de imágenes que son 35 objetos del día a día. Pues hemos hablado de la mesa, pero también está el ramo de flores, el barco de vela, la torre de libros, la tela de araña. Son objetos emocionalmente neutros traumatizados como es en muchos casos el TLP. Parece que el origen son personas que tienen heridas muy antiguas que les hace no poder entrar en su propio ser, no poder hacer insight porque es muy doloroso. Entonces, esas imágenes al ser emocionalmente neutras y estar relacionadas representando algún aspecto emocional, pues es como acceder a ese aspecto emocional sin tocarlo y sin darse cuenta. Entonces, la terapia icónica son 35 imágenes concretas que se ha comprobado que tienen efectividad porque de todas las imágenes que usó Soledad seleccionó las que los pacientes recordaban mejor o sus familiares relacionaban con la mejoría del paciente. para hacer terapia icónica habría que tener los 35 iconos de terapia icónica y el modelo terapéutico porque la terapia icónica son, aparte de las imágenes sueltas, un modelo teórico que los pacientes le llaman vulgarmente el mapa de terapia icónica donde se ve una serie de casillas y flechas donde guían al paciente y le dan una estructura sólida porque el paciente tiene estable lo que tiene es ninguna estructura y no ser capaz de visualizar y de concretar la interpretación de la vida es un caos entonces la terapia icónica lo que aporta son dos elementos primero ese mapa que le explica al paciente por qué está así y qué pasos tiene que seguir para estar mejor y los 35 iconos que sirven como anclas digamos para mantenerse en el estado regulado en el estado tranquilo los 35 iconos son adyacentes al mapa como eje central de la terapia icónica es decir concluyendo en general siempre hay que usar imágenes el psicólogo que hable con su paciente que lo que le esté diciendo que lo dibuje pero eso no es hacer terapia icónica para hacer terapia icónica son X iconos y el y el modelo terapéutico que es el mapa llamado por los pacientes que eso sí sería terapia icónica y es lo que nosotros estamos probando y hay un libro escrito pero es verdad que ese libro no está estructurado ha tenido dos reimpresiones y tres reediciones ha tenido mucho éxito más entre los pacientes que entre los profesionales aunque estaba diseñado para profesionales un manual de uso para los profesionales ha tenido más éxito entre los pacientes pero es verdad que tiene mucha letra poco color y poco dibujo no están todos los iconos ese libro sirve por si algún terapeuta o algún paciente quiere mirar cuáles son esos iconos y cuál es ese mapa y cómo funciona pero lo que está petiente de publicarse es un libro como programa estructurado con sus cuatro módulos para poderse implementar de manera fidelizada a lo que es el programa yo me imagino que a nivel terapéutico resultará súper interesante para los psicólogos y psicólogas que trabajen por ejemplo con TLP porque les da una ruta o un mapa de lo que tienen que hacer de manera concreta y específica en cada una de las sesiones que es lo que hemos querido a nivel profesional desde el primer año de carrera yo recuerdo en primero de psicología que decía ojalá me enseñen en primero lo que es el tratamiento luego hice segundo y dije bueno en primero no me lo han enseñado pero en segundo lo enseñan y terminas la carrera en mi caso fue licenciatura porque yo me licencié ya hace unos 20 años o así y digo caramba no me lo han explicado todavía cuál es el mapa cuál es la ruta qué es lo que tengo que hacer de manera concreta por lo que estoy entendiendo creo que eso sería una respuesta a esta pregunta porque te dice mira tienes que hacer esto porque no es solo el icono sino que es la explicación asociada al icono sería algo así eso es eso es justamente lo he entendido perfectamente es eso entonces efectivamente es un programa que lo que es el mapa en sí es el centro y entonces en cada punto del mapa se profundiza y da lugar a un módulo es decir la terapia cónica son cuatro módulos el módulo uno es el recorrido general del mapa como una toma de contacto con lo que es el mapa casilla a casilla luego el módulo dos es profundizar en una parte del mapa donde se ve la raíz del problema una de las raíces que es la baja autoestima pues el módulo dos trabaja la autoestima y la identidad difusa como un aspecto de vulnerabilidad que ha provocado la aparición de esa inestabilidad emocional grave el módulo tres son otra zona del mapa en concreto donde se aprende a relacionarse con los demás a expresar malestar sin ofender a recibir críticas sin sentirse ofendido a negarse una petición habilidades sociales adaptadas para la persona inestable eso es el módulo tres y el módulo cuatro profundiza en otra de las pestañitas del mapa que es hacia dónde voy autodirección metas de futuro qué sentido tiene la vida para mí entonces dentro del mapa como visión general el mapa en sí es un icono y luego los otros treinta y cinco iconos están metidos en distintos puntos exactos del mapa y entonces pues cada módulo es el objetivo general de ese módulo o sea el título de cada módulo es el objetivo general autoestima pues el objetivo general es autoestima el módulo de relaciones interpersonales mejorar las relaciones interpersonales y dentro de cada módulo hay como objetivos más específicos que son distintas sesiones dentro de ese módulo entonces es muy muy estructurado y es especialmente útil para profesionales nobles con el tema de la inestabilidad emocional ya no solo del TLP sino de la inestabilidad emocional como aspecto transdiagnóstico común a la mayoría de trastornos mentales en mayor o menor grado lo que pasa que el TLP es la expresión máxima de inestabilidad emocional y entonces el paciente más difícil para tratar no hay tratamientos cortos y útiles entonces la terapia icónica se le ha casado con el TLP como solución maravillosa por los efectos que tiene en los pacientes que lo reciben pero en realidad serviría también para la inestabilidad emocional en general yo es que será porque soy también enfermera comparo la inestabilidad emocional en salud mental la comparo con la fiebre en medicina como síntoma inespecífico común a la mayoría de trastornos mentales que está en la base entonces la terapia icónica en realidad es para la inestabilidad emocional que cuando llega a unos niveles de severidad al diagnóstico de TLP en algunos casos me parece súper interesante lo que estás comentando porque lo que planteáis es coger un constructo concreto como pueda ser por ejemplo el trastorno límite de personalidad que es un problema específico que tiene muchas personas que tiene ese diagnóstico y valorar a ver las personas con trastorno límite de personalidad tienen inestabilidad emocional vale sí pero ¿por qué? entonces cogéis dentro de la inestabilidad emocional general hay una serie de carencias tenemos carencias a nivel de autoestima tenemos carencias a nivel de relación con los demás y la relación con los demás a lo mejor es porque no saben aceptar la frustración no saben a lo mejor aceptar un rechazo no saben hacer peticiones entonces sería algo así como que cogeis el constructo lo dividís en áreas que necesitan trabajar y desarrollar esas personas y dentro de cada una de las áreas como que hay ejercicios y tareas específicas hay iconos específicos para esa limitación por ejemplo el icono de la mesa que he comentado al principio pertenece al módulo de autoestima para poder fomentar el equilibrio personal la identidad y el y el autorreconocimiento luego hay otro icono que es por ejemplo el saco es un saco que incluso hay muchos de los iconos que los tenemos físicamente en la consulta pues en la mesa tenemos una mesita chiquitita de madera con sus cuatro patas y su barniz el saco es otro que es un saco lleno de garbanzos blancos y tener dos o tres que son negros entonces cogemos el saco y decimos la persona cualquier persona tiene cosas buenas que son los garbanzos blancos cosas malas que son los garbanzos negros y no porque haya un garbanzo negro se puede cerrar el saco y lanzarlo en modo de reproche lanzar un saco equivale a reprocharle a alguien de manera global algo puedes tú lanzarle el saco a la persona tienes que abrir el saco reconocerle los granos blancos validarle yo entiendo que no te has dado cuenta o que no le da importancia el cumpleaños y el grano negro es la crítica en sí pero a mí me hubiera gustado que me hubiera felicitado por mi cumpleaños te pido tal y entonces el icono del saco es para el módulo de relaciones interpersonales otro icono es el del abanico el abanico pues la tela del abanico es como la meta vital el sentido de la vida el estilo de vida abstracto y cada varilla un objetivo concreto dirigido a esa meta vital pues el icono del abanico es del módulo de hacia donde voy de meta de futuro que es otra zona otra casilla concreta del mapa que se llama meta vital profundizamos ahí y ahí está el módulo entero 4 y entonces sirve muy muy visual porque no podemos poner aquí el testimonio pero hay pacientes que terminan hablando en icónica es un lenguaje que no se le entiende entonces te dice por ejemplo te dice pues mi madre me lanzó un saco y yo en vez de entrar en la guerra de sacos hice frase llave enfriamiento que son las casillas del mapa frase llave enfriamiento le puse un muro de cristal y entonces hablé con mi padre le expliqué que eso no podía ser me acordé del icono de las flores porque yo hice lo que yo esperaba que mi madre hubiera hecho en vez de esperar que ella lo hiciera lo hice yo el icono de las flores y entonces pues lo aclaré y habla de una manera que las familias y los otros terapeutas no lo entienden entonces por ejemplo pues luego la frustración es cuando mi terapeuta me dice que cambie el chip y deje de autolesionarme que cambie el autolesionarme para mí eso es frase llave entonces lo tienen tan interiorizado en su mente el mapa en realidad son muchas casillas por eso se llama mapa porque son casillas flecha casillas flecha ordenadas pero está separado en dos mitades la mitad la mitad de las casillas al lado izquierdo es amarilla todo amarillo y la mitad de las casillas en el lado derecho es verde entonces están articuladas entre sí y entonces pues la persona dice hoy mi amarillo está hoy muy amarillo o es que llevo una semana en el verde eso nunca me había pasado llevo una semana en el verde y entonces empiezan a hablar en esos términos que les da mucha sensación de saber dónde están cuando una persona se siente perdida la persona inestable se siente totalmente perdida e incluso a oscuras cuando ya eso es crónico y pierden ya la ilusión por vivir y se quieren quitar de en medio porque es que la vida pierde sentido lo ve todo oscuro no entienden nada de la vida ni quién soy ni cómo me relaciono ni hacia dónde voy no saben nada necesito una persona que se sienta así un mapa lo primero antes hablabas por ejemplo del trabajo con personas que han tenido intentos de suicidio el intento de suicidio parte en muchas ocasiones de un vacío interior y el vacío se relaciona con esa sensación de decir no sé de dónde vengo hacia dónde voy ni qué gestiona mi vida ni dónde estoy ahora y ese mapa es como decirle estás aquí y si llevas a cabo este comportamiento te vas a poner en esta casilla y si no lo llevas a cabo a lo mejor te pones en esta otra entonces como que le da un rumbo a todo esto me encanta Silvia porque desde mi punto de vista así tendría que ser la psicología o sea así fácil de explicar fácil de entender y enfocada hacia la aplicación directa de que la gente comprenda rápidamente esto y creo que la terapia icónica por lo que estás diciendo cumple esos requisitos ¿no? es muy fácil de explicar fácil de entender centrada en la aplicabilidad y centrada en el uso real ¿no? no en darle vueltas y marear sino mira lo voy a explicar de una manera sencillita lo vas a entender súper rápido y lo vas a poder aplicar desde esta misma tarde cuando salgas de la consulta ¿no? sí efectivamente ahí el mapa es a corto plazo porque rápidamente tú dices no yo no soy amarillo o sea yo no soy así yo estoy atrapado en este lado del mapa pero tengo que ir al otro lado es como decir es de noche pero ya sabes que existe el día aunque y te vamos a enseñar y te vamos a dar pautas para que sepas que está ahí el día y cómo llegar hasta él pero cuando uno está en la oscuridad y sabe que está allí aunque no haya llegado todavía pero el hecho de saber que hay otra zona que es su verdadera esencia que es para lo que ha nacido y que no lo ha descubierto porque hay personas que llevan toda su vida viviendo atrapados en un estado de supervivencia que eso no es vivir básicamente el lado amarillo del mapa es estar en estado de supervivencia estar en modo lucha o huida o lucha o huida llega el cuerpo fisiológicamente a un estado tal de agotamiento de haber vivido tantos años con esa ansiedad que sobreviene la depresión pero la depresión y la sensación de vacío como estado de agotamiento corporal como equivale a la muerte fingida de los animales cuando ya se ven indefensos que no tienen escapatoria que no tienen otra cosa que hacer hibernación o muerte fingida es la depresión del ser humano lo que pasa es que los reptiles y los animales se recuperan con una sacudida recuperan la energía y vuelven a la normalidad pero el ser humano se queda traumatizado porque es que esa sensación de estar muerto vivo esa sensación de vacío no se recupera porque se le queda grabado en el corte prefrontal que los reptiles no lo tienen y no se les queda pero a los humanos se les queda dice que esta terapia tiene mucho sentido muy práctico pero es que está sacada de la práctica clínica es por eso un modelo explicativo sacado de la práctica clínica con muchos muchos pacientes inestables y entonces se sacó como un sumatorio de todas las hipótesis de funcionamiento el modelo explicativo eso es el lado amarillo del mapa y luego el lado verde del mapa pues distintas técnicas que ya existían en psicología muchas de ellas la frase clave como se dice la detención de pensamiento de la terapia cognitiva la terapia sistémica un cambio del paciente implica que la familia se relaje y no lo controle tanto el lado verde del mapa de terapia icónica integra muchas técnicas que ya eran conocidas de la psicología pero lo que aporta es que las representan imágenes y las y las ordena y las ubica cuál tiene que ir delante cuál tiene que ir detrás y para estructurarla en un mapa genial muy bien pues Silvia si te parece antes de finalizar la entrevista por hoy sí que me gustaría que nos dijeses dónde puede la gente encontrar más información de terapia icónica dónde pueden cómo pueden ponerse en contacto contigo por si alguien quiere aprender un poco más de esto o incluso acudir a terapia vinculada con con esta terapia pues pues mira hay una página web www.terapiaiconica.com y y entonces queremos hacer cursos de formación también para profesionales nos han pedido muchos profesionales cursos de formación específica y estamos queremos hacerlo estábamos pendientes de quitarme la tesis que llevo ocho años arrastrándola y decimos cuando acabe la tesis ya nos podemos dedicar a hacer cursos de formación Soledad y yo las dos somos las que lo hacemos y bueno pues escribirnos un email a shs arroba cop colegiooficial de psicólogos punto es y y bueno les ofreceremos información sobre sobre cursos próximos que hagamos queremos hacerlos en breve muy bien Silvia pues estaremos muy muy pendientes de esto yo personalmente porque me ha gustado muchísimo lo que lo que has comentado te conocía ya por alguna cosita que he visto en youtube tuya me encanta como lo explicas me encanta la terapia icónica como forma de trabajar de manera práctica con pacientes y y te seguiré muy de cerca para ver esos avances y esas nuevas formaciones muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias a ti Fernando pues hemos estado hoy con Silvia Hurtado Santiago Silvia es psicóloga sanitaria licenciada en psicología por la universidad de Málaga máster en investigación en psicología clínica y de la salud acaba de presentar y defender precisamente la tesis doctoral sobre terapia icónica trabaja en San Juan de Dios en Málaga y trabaja en el centro privado SER S E R situado en Málaga también pues Silvia una vez más muchas gracias por tu tiempo y nos mantenemos muy en contacto gracias igualmente muchas gracias gracias